Bienvenido a mi mundo, donde a cada segundo vuelo fulano Por aquí asunto, me pregunto, que será de mi si sigo como voy, voy Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy A veces me va bien y a veces me va mal Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy A veces me va bien y a veces me va mal Papi, yo conozco gente que te mete corriente por 120 Y por un par de pesos más aseguran que ni te encuentres No menciones mi nombre, va a lucrarse de mi pauta Te mando 300 pa' dentro en el antra En mi casa se me conocen, el príncipe, los chavos Los baquetos, un peine 30 que se ve por fuera el suerte Hablo con mi bufete a diario Me dicen cojo si les metes No te marques, los tatuajes comprometen Y él me trae que los portones Y quieren por radio todo lo que hablo Guerreal en mi nivel, ni vendiendo en el alma al diablo Te gasto de bronce, yo brego de Quintana Ponce Tengo conexiones pa' estrellarlos como 9-11 Mereboca, sube con el cabo el terracota Y les escribe cocuyón en las capotas Yo no brego con neutrales Quieres burros, cuántos y de cuáles patas Caile con las pesas digitales El príncipe En la esquina, donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy Y qué de dónde soy A veces me va bien y a veces me va mal Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida No me preguntes cómo estoy Espera, dale por aquí Dale por aquí Grito, estamos viviendo el caserío Pa' que siempre sienten A ver, vamos ready Sergo en una odyssey tintia Con un clavo 10x5 y de rifles de portas Me gusta su comodidad Sentir como las puertas abren solas Mientras yo y los míos hacemos estrago en tu comunidad Tengo que dicen que son callitos Me temen, pagan lo que deben Antes de que la momia los queme Estamos ready 24-7 y bajando deo Con los peines de guineo te vas con un pestañeo Me hables de cortas y largas Las mías son ciegas Y el culón poniéndole una X A todo el que se me pega Pues la brega, bienvenidos todos a mi mundo Donde si te duermes pierdes la vida en un segundo En un abril y cerrar de ojo Siente el crash Papito no viste ni el flash Y te sacamos por el dash Y le mando car Porque soy el terror Aquí en la esquina Donde día a día huevo con mi vida Me pregunto cómo estoy ¿Qué de dónde soy? A veces me va bien Y a veces me va mal Aquí en la esquina Donde día a día huevo con mi vida Donde pregunté cómo estoy ¿Qué de dónde soy? A veces me va bien Y a veces me va mal No te interesa cómo estoy Viejo lo que se ve no se pregunta Cometiste una falta y se te apunta Aquí en mi mundo Así se brega medio rencoroso Donde la corte es tu amiga Y te protege de un video Se llama Calle en la calle Me he frío desde pequeño Y puedo hacer que los fiscales En el suelo hagan el diseño De tu cuerpo escondiza Corro en tu camisa Y tu alma se desvanece en la brisa Estamos en mascarra Que paso por el lado Y a volarte el gorro Estamos conectados de fila Del que está por todo En esta línea se mueve Dinero en grandes cantidades Aquí no hay trili Ni desconocidas identidades Hay que hacerlo Si de cualquier esquina Te sale un rato Y una situación así Afecta a toda operación No hay opción Ellos vuelan Enviados en un vuelo En un pasaje sin regreso Donde no le pillan ni el pelo Tranquilo que yo me encargo de esto Bienvenido a mi bebé A mi cara se mueve en el frano Por aquí a su Me pregunto ¿Qué será de mí si sigo? ¿Cómo voy? Aquí en la esquina De día a día vuelvo con mi vida No me pregunte cómo estoy ¿Qué de dónde soy? A veces me va bien Y a veces me va mal Aquí en la esquina De día a día vuelvo con mi vida No me pregunte cómo estoy ¿Qué de dónde soy? A veces me va bien Y a veces me va mal ¿Me entiende? Hoy el terror Con el príncipe Tenemos a todo el mundo asustado Tranquilito, boy ¿Me entiende? I'm sorry pa' mí Nova Jordi Psycho Y el príncipe High class Nosotros siempre estamos juntos Nosotros somos The best Tú sabes que Lelo El androide Y tú Dale El asino Campanilla El Toa Quintana Feeling Vista hermosa El Coqui Guanamato 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 The Grave Diggers Solo es un toque De las dos nuevas amenazas Jorinova Y esta vez andamos Con el terror Y el príncipe Guanamato At the end of the dream ¡Suscríbete al canal!